Y si me va a preservar ese super video y es que les traigo otro reto en clasificatoria rango heroico Ustedes saben que por lo general ganar una partida la verdad que es difícil Ahora imagínense con los retos épicos del Asia Bueno, el día de hoy les traigo es que yo voy a caer en mi mapa del tesoro Y voy a jugar con las armas que vienen ahí Todos sabemos que, o sea, siempre salen armas que no... O sea, nunca me va a salir ahí una dos tiros y una scar Entonces ahí es donde viene el reto, vamos a ver si al menos puedo sacarme una buena partida Ya ganarla sería pedir mucho, pero vamos a ver qué es lo que Dejen su like, suscríbanse, te amo para todos millones de suscriptores Y ustedes saben, ahí va la comentada, vamos con la enlace, lo vamos a contar mi corazón y disfruten del video Estoy cansado ya porque... Este, miren, miren donde me tocó el mapa, o sea, me va a tocar campear Yo no quiero, obviamente, humildad, pero me va a tocar, yo no quería, pero me tocó Y siempre me tocan fama y es que no me dan una fama, no me dan... Si no, dos famas, yo no sé disparar eso ni con mira ni sin mira, simplemente yo no puedo Y la gente dice, ese man que va para arriba en el factory Ahora miramos para ver qué es lo que es, y bueno, el mapa está acá lejos Yo lo único que pido de verdad es que no me toque más fama Que estoy harto de ver eso en mi mapa Y pues que no me toque chaleco, que no me toque nada Pero que me den, no sé, un AWM, algo que pegue duro Algo que yo pueda hacer algo, porque es que con la fama Sinceramente soy un manco, no puedo pegar ni un robo y me matan rápido Entonces vamos a ver qué es lo que es Por favor ¡Qué buen toque! Un tapa lo que es rápido, porque no quería verlo ¡Hey! Al fin unas armas decentes, chaleco, cacolón, paredes, hombre O sea, me dio todo, ya yo no tengo ni que lootear Pero obviamente necesito más paredes, necesito más botiquines Porque ustedes saben que hay que ganar esta vaina para ver qué es lo que es Y también voy a agarrar estas cosas, o sea, voy a agarrar Obviamente no puedo cambiar las armas No puedo cambiar, no tengo arma de corte Así que la verdad eso me preocupa bastante Aquí no cayó nadie, así que estoy tranquilo Voy a lutear, voy a lutear paredes ¿Escuchas a alguien? Sí, 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 aquí hay alguien Bro, pero no me des la espalda ¡Ay! Bro, pero es que no me des la espalda Así que yo te la... Oye, pero, o sea, este man Si cayó, no tenía arma, estaba corriendo de alguien, ¿no? Ey, yo no te creo Ey, este man, o sea, mis amarillitos humildes no lo matan Pero ya, ya, se va a morir Recuerden que no tengo arma de corte, así que Eh, así, así Me puse nervioso porque es que Como no tengo de corte, o sea, tampoco quiero dejar la pisada No, 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 ustedes saben, yo sé que ustedes no le... Eh, miren que allá se están dando Uy, pero muchachos, y entonces está bien aquí Oye, con razón yo caigo en pique y no cae nadie Pero caen acá en los bordes de los mapas que cae todo el mundo Miren este precisazo O sea, miren, miren, precisazo ¡Hola! Precisazo, pero de nivel mundial ¿Con quién se está dando este man, este crack? ¡Hola! Y se vieron De 121 al pecho Esto es una WM Y esto está buenísimo O sea, pero miren, si lo voy a matar en las piernas, está bien Pero a un tiro, ¿no? Porque es que, eh, y tampoco Ustedes saben que los retos tienen que ser difíciles Porque si la empiezas a dejar pisada ahí No va a tener ninguna clase de sentido ¡Oh! Se salvó ese man ahí Ay, muchacho Tú estás jugando con una suerte Vamos a tirarle una granadita para que se salga de ahí Una de esos No tengo granada, pero pues bueno, ahí se fue Este man, ay, o sea, tengo miedo Este, si tengo Buena granada Este estaba súper No me... Ya estoy súper luceado O sea, tengo muchas paredes Tengo de todo Lo único que me hace falta sería un arma de corta Pero entonces tengo que tener cuidado Y pues, ajá, mira Aquí hay uno Hola, brother ¿A quién me estás disparando? Ay, perdón por ser espaldero Pero, ajá, muchacho Si tú me pones las nalgas así Yo te las tengo que reventar Y acá está mi otro brother Que, ajá, se está levantando Perdón por interferir en su peda Está insano Pero, ajá Como a ese man estaba ahí parado Como que no tenía ganas de rusharte Tampoco No te veo con ganas de rusharte Entonces, muéstrame esa pata Que ya está uno de vida, por favor O sea, uno solo, uno solo Ahí, nada Este man cuánta vida tiene, ya Tú estás loco, eh Te voy a meter un rush Jodame Lígan a matar Porque yo ando rushando Es que me da miedo rushar Obviamente no tengo Jodí los amarillos De la zona insano Una buena Pero, ajá O sea, ¿qué te pasa? ¿Estás loco, eh? ¿Dónde está mi brother? Que la zona te va a matar Muéstrame esa pierna Que te la quiero Eres tú Pero tú ¿En qué momento llegaste hasta allá? Ay, muchacho Esa pared No, mira que aquí estaba El otro Yo soy así Que todos, todos, todos Quieren que yo los mate Bueno, vénganse bañados Que yo los peino a toitico Y este man no se va a salvar Es que ni te atrevas Ya te partí la pata Ya tú estás asustado Si es que yo sé Que mis amiguitos ricos Asustan a todo el mundo Miren No se quieren ni asomar ¿Qué es lo que? Tú estás loco, eh Ah, muchacho Y entonces Ay, pero este man ¿Cómo les va a morir? Ay, esta arma es súper Está rotísima esta arma Lo difícil Es que no O sea Se me dificulta dar rojo Con la mira puesta Y bueno Y si miren lo que sea Soy un manco Pero Aquí está mucha vida Al pecho O sea Y está Bastante Ajá Y este man Que le voy a rushar Es que esa es la vaina Mire, yo Ajá Si le rusho Tengo que jugar un tiro Porque así tiene que ser Ustedes saben Ay, tiene BSS Vale Y Ah, no, no, no Yo no tendré Una grenadita aquí Para tirarle un mil de 20 Ay, mira Él también me está tirando Vamos a ver quién la tira mejor Mira Cómetela Free Fire League activado Ajá Lo maté Cuál con la primera Ajá Yo por la general Siempre tengo que tirarla toda Y muchas Y siempre quito Máximo media vida Nada más Pero bueno Estamos ready Ya, ey Gente, yo no sé Si voy a ganar esta partida Pero Les prometo Que la voy a subir Porque Es difícil Jugar así de largo Ustedes saben que a mí Se me hace Se me hace más fácil Aquí hay gente Acá Acá Sí, aquí Míralo Aquí le estaba apuntando Que estaba ahí Todo parado Como un gol Bueno O sea, como le estaba diciendo Para mí es más fácil Jugar de corta La verdad Por eso Mi primer reto Fue de escopeta Porque a mí me gusta Jugar de corta Así PVP Rushando Ajá Ahí está el otro bro Pero así de larga La verdad Se me complica bastante Como lo están viendo Y Encara Messi Encara Messi Encara Messi Ay, ¿qué hago? O sea, ¿qué hago? O sea, ya viene la zona Yo soy el que me va a tocar Rusharle Muchachos Si tú me dejas algo pisado Me voy a enojar, ¿eh? Hola Tengo una WM Que Me voy a rushar para allá ¿Por qué me voy a rushar para allá? Ay, muchachos O sea, si vieran Me voy a rushar Ya yo estaba por acá Gente rara Tengo 10 kills No es que esta partida Ya va para arriba O sea, si yo Si yo gano O sea, quedamos 3 otra vez O sea La verdad Estoy más nervioso Que en muchas partidas Porque pues este man No me quiere O sea Yo no puedo rushar Me doyé Tiro toda mi granadita A ver 140 Te vas a morir Te vas a morir En cara Messi En cara Messi En cara Messi Muérete A la chingada No Joda ¿Cómo falle esta vaina? Asia Manco Pedazo de basura No Asia Pero tú no sirves ¿Y dónde estará el otro? Ahí 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 Y me lo roba Ey Estaba 60 de vida Y me lo roba Ah, claro Ahí sí te metes Doy uno contra uno, gente ¿Quién ganará? Este man me imagino que tiene arma de rush Y yo no Tengo la M4 Que se la puedo dejar pisar Pero la M4 no se compara con una ¡Hala! No se va a tirar mi Skyler Muchachos Eso que es lo que Yo no entiendo Yo tampoco Si yo tengo infinitas paredes aquí Yo no me voy a regalar Yo no quiero perder Quiero subir mi dedito bacano Ganando como siempre Tú no me vas a dañar eso No me la pise No me No me la pise, brother Si es que yo estoy de ahí Una minita Para que ustedes sean serios Que es lo que ¿Ah? Jejeje Muchachos Picarón Está en la ¡Ya! Baila O sea Bueno Ahí no me emociono tanto Yo La verdad Si O sea Me hubiese hecho raro Verdad Espero que les haya gustado El reto Dejen su like Suscribanse A la campanita Los amo con todo mi corazón Y nos vemos mañana En un próximo video Chao 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 ¡Gracias!